La Antropología Estaba estudiando y tratando de sacar un doctorado en etnología y arqueología con el profesor Paul Rivé en el Museo del Hombre. La vida de mis padres y la mía también ha sido bastante complicada. Hasta llegar a México prácticamente no viví en ningún lugar más de cinco años. Mi mamá era ucraniana y salió de Ucrania de niña con la revolución. Mi abuelo, que era un pequeño burgués, tenía una pequeña fábrica de jabón. Mi abuelita y sus dos niñas, una de ellas mi mamá, se quedaron cinco años en lo que era Román y aquí ya. Y mi abuelo, como se le sacó el dinero, un día se fue y llegó a Perú. Mi papá, por su lado, venía de una provincia que tradicionalmente había sido una provincia rusa, que era Bessarabia. Llegó a América con el pasaporte romano, pero era de habla rusa, era más intelectual y había estudiado para ser maestro de escuela y qué sé yo qué sé cuánto. Entró a la Universidad de San Marcos y sacó eventualmente un título de filosofía. Él se unió al grupo de los seguidores de José Carlos Mariátegui, que fue el fundador del Partido Socialista, tengo entendido. Pero apenas murió Mariátegui hubo un golpe militar en Perú. Entonces mi papá fue a Colombia, buscó a mi mamá y se casaron. Y decidieron irse a Europa. Y primero fueron a Bessarabia a mi papá presentar a su nueva esposa. Y de pasadita, mi mamá estaba embarazada ya conmigo, ¿no? Pero mi papá decidió que no quería que yo naciera en un pueblucho de Bessarabia. Y metió a mi mamá en un tren para llegar a París y que por lo menos yo dijera que había nacido en París. Se fueron de Europa antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Estaban muy metidos en política. Llegamos a Buenaventura, en el Pacífico, en Colombia, cuando yo tenía tres años. Llegamos a un pueblo donde vivían mis abuelos, que queda en el Valle del Cauca, que se llama Tuluá. Donde mi abuelo instaló una fábrica de jabón. Y mis padres ahí se instalaron por el momento, mientras mi papá decidía que era. Y llegamos a una ciudad que se llamaba Sogamoso. Yo ya entonces tenía 14 años en Sogamoso. El colegio de señoritas llegaba hasta tercera. De ahí las señoritas se sentaban en sus casas, que ya tenían 15 años, a buscar, a esperar marido, ¿no? Mi papá fue a hablar con el director y le dijo, mira, mi hija entra a cuarto año y no hay colegio acá y yo no tengo cómo mandarla interna a otras partes. Entonces, ¿qué tal si la aceptas? Y que esté aquí un año, en fin. Y este señor se le hizo hasta un buen experimento, ¿no? Una semana antes, todo el pueblo sabía que una señorita iba a entrar a mi colegio de honores. Terminé bachillerato a los 16 años en Colombia y entonces nos fuimos a Israel. Me hubiera ido a Israel justo de cuando empezó, después de que terminó la guerra de independencia. Al principio estuvimos en uno de esos campamentos de... Porque llegamos sin dinero, nunca tuvimos dinero para nada, pero en fin, la gente iba al kibbutz. Era un movimiento kibbutziano, socialista. Era un kibbutz nuevo, ¿no? Y que había que empezar por todo. Y los campos estaban llenos de grandes rocas, ¿no? Yo un día dije, mire, a nosotros las mujeres nos están poniendo en la lavandería, en la cocina y en la casa de los niños. Yo quiero trabajar en lo que trabajan los hombres, porque llegaban las mujeres todas cansadas, ¿sí? Y llegaban los hombres todos cantando, ¿no? Porque venían del tractor y de trabajar la sierra, ¿no? Entonces yo un día dije, yo ya no quiero trabajar en esto, yo quiero que me den un trabajo de hombres. Nos metieron en la recolección de rocas, ¿no? Pero mi amiga y yo, que estábamos juntas en eso, nunca renunciamos a eso, hasta que se limpió el tal campo. Mis padres, con todo lo progresistas que eran, mi papá sentía que su hija tenía que casarse con un judío. Sucedió que en Israel las mujeres iban al ejército, pero casadas no. Y entonces en el kibbutz nos llamaron a las tres solteras que habíamos y dijeron, por favor, elijan a cualquiera, se casan y... Pues, se casan formalmente, pero para que no se vayan del kibbutz, después se divorcian. Estaba yo en el kibbutz y conocí al que sería mi marido, al doctor Sinal Omnitz. Y, bueno, nos salimos del kibbutz por diferentes razones, nos casamos y muy poco después a Sinal le dieron una beca de UNESCO para ir a estudiar tismología en California, en Caltech. Entonces nos fuimos para allá y, bueno, después de un tiempo yo quedé embarazada con mi hijo Jorge, mi hijo mayor, el que murió de leucemia hace 10 años en México. Después de que sacó el doctorado Sina, nos volvimos a Chile, de donde él venía, ¿no? Lo nombraron director del Instituto de Geofísica y yo me dediqué a seguir teniendo niños. Viene después Claudio, que es también antropólogo e historiador. Alberto, que estudió bioquímica, pero después se dedicó al teatro y es director de teatro. Y mi hija Tania, la chiquita, que también se dedicó al arte, a cantante de jazz y cosas de ese tipo. Tres hombres y una mujer. Maravillosos hijos, todos. Finalmente yo sí tenía ganas de tener una carrera. Alberto estaba ya, había entrado a la escuela, al kinder, y entonces yo decidí entrar a estudiar. Porque lo que yo siempre quise estudiar de chica era medicina. Pero yo, ¿cómo iba a ponerme a estudiar medicina con tres niños, no? Entonces decidí estudiar biblioteconomía, que era una carrera, como quien dice, para mujercitas. Y habían varias mujeres de mi edad, quiero decir, 28 años, ¿no? En vez de 20. Y uno de los cursos opcionales que teníamos era precisamente antropología. Que era más bien antropología física, la evolución del hombre, en fin. Desde el minuto en que me puse a estudiar antropología, me encantó. Yo estaba muy feliz en Chile, no me quería mover, estaba encantada, estudiando y con niños y todo lo demás, y amistades, y bueno. A Sina le ofrecieron un trabajo en Berkeley, en la Universidad de California de Berkeley. Entonces me propuso un intercambio. Él me inscribía y hacía todos los papeles para que yo entrara a estudiar allá. Llegué a Berkeley. Entonces, bueno, yo como estaba tan fascinada con la antropología, tomé como major antropología. Pero había que tomar cursos de literatura, de lenguas, en fin. Entonces yo tenía que arreglarme las... Mi hijo mayor tenía 13 años. Y yo tenía tres hijos y en medio de la carrera tuve a una hija, a la niña. Yo tomaba cinco cursos por trimestre, que era una locura. Yo llegaba y como los niños llegaban más tarde, ahí preparaba cualquier cosa, ¿no? Y empiezan uno a hacer así, de tripas corazón, la verdad. Y en la tarde yo estaba en la casa. Llegaba una hora en que los niños se ponían a hacer tareas. Yo también estábamos todos ahí, la niña jugando y haciendo tareas. Y en la noche yo hacía los papers, que era lo más difícil, porque eso sí era, ¿no? Como que hay que pensarlo un poco. Pero el asunto es que en todas las ramos me saqué straight A's. Terminé con un brochecito de honor que te dan una fraternidad que se llama Phi Beta Kappa. Nos fuimos a Chile por un año. Bueno, llegué allá con un contrato para hacer un estudio sobre la ingestión de alcohol entre los mapuches. El hecho es que nos fuimos con los niños y todo, ese primer trabajo de campo que yo hice. Y me salieron tres papers. Entonces yo ya me sentía ahora así antropóloga, ¿no? Bueno, y a todas esas le estábamos en la decisión. Volvemos a Estados Unidos, nos quedamos en Chile. Ahora en Chile había toda clase de problemas. Y en esas estaba la invitación a venir a México. Allá en Berkeley conocimos al doctor Emilio Rosenbluth y su señora, que estaban pasando ahí un periodo corto. Me dijo, oye, ¿ustedes se vendrían a México por un tiempo? Yo le dije, bueno, supongo que sí, no sé, ¿no? Y total que entonces nos vinimos a México por un año. Y aquí estamos. Llegamos nosotros aquí en el 68. Sina llegó a trabajar a la universidad, al Instituto de Geofísica. Y yo, bueno, a ver qué colegios conseguía para los niños y cosas de ese tipo. Y entonces después yo ya me empecé a buscar trabajo y al mismo tiempo ver si sacaba un doctorado o algo así. El doctor Ángel Palermo, que era un antropólogo catalán, decidió crear un programa tipo maestría y doctorado en la Ibero. Y entonces yo llegué con mi título de Berkeley y entré ahí. Pero yo llevaba a los niños al colegio, allá a observatorio, los iba a buscar. Todas las tardes llevaba a este a clase de cerámica, al otro a clase de tenis, al tercero no sé cuánto. Porque esa sensación de que tienes que cumplir como madre, ¿no? Porque pobres niños, su mamá está estudiando, ¿no? A todas esas yo estaba buscando trabajo. Loguía hablar con un doctor que se llamaba Cravioto. Él había hecho un estudio muy importante, que incluso hasta lo habían tratado de nombrar para el premio Nobel, sobre los efectos de la desnutrición del niño rural. Y ahora él quería hacer lo mismo, pero en la ciudad. Había en las águilas, en la Barranca del Muerto, una especie de barriada. Todavía queda un poquito de esa barriada. Y pusieron un centro médico. Entonces este me dijo, miren, estamos pidiendo un gran grande de la National Science Foundation. Cuando llegue eso, pues yo le puedo pagar un sueldo. Pero mientras tanto le ofrezco mil pesos, que entonces era como mil pesos de ahora, ¿no? ¿Pero qué hago? Pues lo que usted quiera, porque esto va a ser multidisciplinario y usted verá qué le parece. Habíamos un equipo, había médicos. Y entonces no parecía nada raro que alguien llegara y empezara a hacer preguntas tontas, como las que hacemos los antropólogos, ¿no? Y entonces un día fui a la casa de una amiga chilena muy elegante que vivía en Las Lomas. Y estábamos tomando tecito, las señoras. Y la señora se excusó para ir a pagarle a la muchacha que le ayudaba. Y cuando regresó, dijo, yo la verdad que no entiendo cómo sobrevive esta gente. Esta mujer tiene cinco hijos, el marido la dejó, yo le pago un salario mínimo. Entonces dije, ese va a ser el título de mi libro, Cómo sobrevive la Marginal. Ella lo dijo. Entonces empecé ya a estudiar las redes, a identificar las redes y cómo se daba el intercambio. Y entonces apareció lo de la reciprocidad. Estos marginados sobreviven en su situación de inseguridad gracias a las redes sociales en las que se da un intercambio permanente, recíproco, de bienes y servicios. Que es como un seguro social, pero es un seguro social informal. Los marginados son los trabajadores que no son formales, no son los proletarios. Estos no tienen ni contratos, ni trabajo fijo, ni ingresos fijos. Estas redes tienen que ser redes entre iguales. Iguales quiere decir gente que tiene los mismos recursos y las mismas necesidades en momentos diferentes. Todavía no existía el feminismo, pero sí encontré que para que la red existiera tenía que haber una mujer, una mujer mayor, que era una autoridad moral. Esa es la base de la red. Le dice a los hijos, dale esto, préstale lo otro, ella está metida en todo. Entonces hice una encuesta entre ellos para preguntar a quién se le piden favores, qué tipo de favores, etcétera, etcétera. Y una cosa curiosa es que todo el mundo cuenta los favores que él o ella ha hecho, pero nunca cuenta los que pidió. Cuando una persona ya consigue un trabajo en el sector formal, por ejemplo en una fábrica, ya no necesita estas redes. Entonces, ¿qué pasa? Que se quedan allá, pero siempre tienen que estar haciendo favores y además sintiendo la envidia, porque la palabra envidia es muy importante. Entonces, algunos los que ya hacen eso, finalmente se van también de ahí. Pero yo empecé a estudiar y las cosas me fueron saliendo así, aza, 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 aza. Entonces después ya yo pregunté la pregunta, ¿cómo sobreviven los marginados? Y la respuesta la dije, los marginados sobreviven gracias a las redes sociales de intercambio, de ayuda mutua, que les permiten en momentos de crisis sobrevivir. Esa es la pregunta y la respuesta, no necesito más teoría que esa. Y después, claro, ya expliqué bien cómo eran las redes, cómo funcionaban, la familia, la unidad doméstica, todas esas cosas, ¿no? Yo no creo en los marcos teóricos, yo pienso que después uno puede hacer unas propuestas teóricas. A mí me gusta investigar. Yo creo que todo lo he gozado. Lo que más me gusta es hacer trabajo de campo, porque es tenso, pero es emocionante, es como salir de cacería, ¿no? A ver qué encuentras, ¿no? No me gusta empezar con grandes modelos teóricos y cosas así. Y cuando tengo alumnas que me dicen, y mi marco teórico, olvídate de tu teoría, a ver qué encuentras. Después vemos, o sea, yo soy básicamente inductiva, pues. Voy encontrando cosas y después van saliendo una idea y esta te va llevando a otra y todo lo demás. Después, esa cosa latosa de hacer fichas, que ya no hago por floja, pero al hacerlas, como que vas revisando muchísimo el material. Y luego, bueno, lo que menos me gusta es redactar. Ese es mi talón de Aquiles, la verdad. Además, combinar las lecturas, lo que los demás han hecho, la teoría y todo, con lo que está viendo uno también es muy interesante, ¿no? Porque esa es la parte creativa, en que de repente vas juntando ideas que no tienen al principio mucho que ver. Conseguí trabajo por pura casualidad porque había un chileno que trabajaba en el IMAS como investigador de operaciones. Y había un departamento de investigación de operaciones. Y como ellos estaban haciendo un trabajo sobre la UNAM, necesitaban un especialista que estudiara la UNAM, de ciencias sociales, ¿no? Entonces, este amigo, que era de la familia, chileno y todo lo demás, me dijo, oye, ¿a ti te interesaría trabajar en eso? Yo dije, bueno, yo estoy buscando trabajo, ¿no? Entonces, me dieron un trabajo así, por obra determinada, ¿no? Yo ya entré con el doctorado y con publicaciones, entonces entré como titularado. Bueno, la satisfacción máxima fue cuando me dieron ahora último el emeritazgo, porque me sentí muy bien, muy rico, como que me sentí muy apreciada y muy querida en la universidad y todas esas cosas, ¿no? Sobre todo que me dijeron que había pasado por todos los comités así, zoom, rápido. Al final pasa por consejo universitario. Y varias personas me contaron que había un estudiante que dijo, bueno, yo a esta señora no la conozco, pero sí, me impresiona mucho su currículo, mi no sé qué, bueno. Mi carrera ha sido una carrera absolutamente académica. Yo estaba trabajando como burrito todos los días, ¿no? Haciendo distintos trabajos de campo y de esto y de lo otro. Y vas juntando papers. Y bueno, uno que otro reconocimiento que aparecen después, ¿no? Pocos meses después de haber recibido el emeritazgo, me avisaron que me habían otorgado el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Humanas y Sociales. Imagínense ustedes qué emoción, ¿no? Además, incluía un cheque contundente. Y entonces, bueno, mis familiares vinieron, mis hermanos de Venezuela, mis hijos, uno de ellos en Estados Unidos. Y bueno, fue una verdadera fiesta. Con mi premio lo que hice fue invitar a toda mi familia, o sea, mis hijos, mis nueras, mis nietos. Tomamos un crucero por el Caribe y fue una experiencia maravillosa de sociabilidad interna a la familia. Me gusta más ser investigadora, que dirige tesis, más que dar clases. Ser profesora en ese sentido, ¿no? Nunca he podido dar un curso aquí en la UNAM porque no hay antropología. Y a veces me han propuesto que dé algo en ciencias políticas, pero no me invitan. En la ENA fui directora del doctorado, ¿no? En Estados Unidos, etcétera, pero en la UNAM no. En posgrado sí, entonces dirijo tesis. Eso me gusta. Tenía yo una vez un seminario que fue el que más me gustó. Tenía como seis o siete alumnas, todas haciendo sus tesis. Y nos juntábamos todas las semanas y cada una presentaba y todas las demás opinaban. Y ahí yo les daba algunas sugerencias y qué sé yo. Eso fue muy rico. Yo soy bastante creativa en lo metodológico, en cómo entrarle por aquí. Y eso es lo que más necesitan los estudiantes. Claro. Más sugerencias. Muchas veces la mayoría de las jóvenes se casan, tienen hijos, dejan de... o no sacan el doctorado, ¿no? O no estudiaron y se casaron, como fue en mi caso. Y yo siempre a mis amigas les, yo les empiezo a decir, mira, sigue estudiando, termina el doctorado, estudia. No, que los niños, no. Vas a ver que se puede y después la vida cambia. Cuando tú tienes un doctorado, oye, Berta, dime, sí o no, cuando tienes un doctorado, ¿no te cambia la vida? Entonces yo diría que las mujeres que no han terminado, que no han estudiado o que nunca, que no se les ha ocurrido, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde, porque imagínate que yo entré a sacar la licenciatura a los 32 años, ¿no? Si antes te discriminaban por mujer, ahora sí, definitivamente por la edad. Y no estoy hablando de los 80 años, estoy hablando de los 30. Entonces yo sí pienso que eso es un tema que hay que, que incluye hombres y mujeres, ¿no? Pero más que nada afecta a las mujeres, porque las mujeres son las que dejamos de estudiar en un periodo dado, ¿no? Lo único que les puedo decir es que estoy feliz en la UNAM, que es mi casa realmente, por fin, y que me encanta hacer investigación. Y que no me pienso jubilar a pesar de que con el emeritasco ya me puedo jubilar en forma decente. Yo quiero ser como la viejita esta que se murió hace poquito, la antropóloga que a los 100 años iba todos los días a trabajar. Increíble, ¿no? Ese es un pequeño modelo, no todavía. Ese es un pequeño modelo, no todavía. Gracias.